Música 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 Pero me encontó, me gustó el baile Por qué? Por qué paras la música, pibe? Por qué paras la música? Así que me ha gustado A las 13 va pa'l beauty A las 4 va pa'l mall A eso de las 5 taba poll Se hizo la boobie y el booty Y el té de Cristian Dior Se me lo oído con un flor La bebecita bebeli Y bebe wiki XD Hola muy buenas a todos gentes de YouTube Ya estamos aquí en un nuevo video para el canal Y en esta ocasión estamos En el cuarto episodio de Henry Stickmin Ya sabéis que este juego me ha gustado Me ha traído vale, me atrapó, me gustó Recordemos que nos quedamos en la cuarta Etapa que sería esta de Flamed Complex La verdad no se que se supone que hay que hacer aquí Después de que me pase este episodio No se que pasa vale, después de ese episodio No se que ha pasado Al parecer este juego les esta gustando lo suficiente Como para que me decida yo a seguir subiendo videos Aunque ya solo me queda un episodio mas Osea este y el que viene Que seria el quinto, porque al parecer No se que acabo de ver Pero siento que voy a tener una compañera Que que Ok chicos, por lo que Recuerdo bien de mi ingles Hasta donde mi mente logro aguantar Se supone que he sido encarcelado En una presión de máxima seguridad En, no se En Nebraska, en Alaska, en el pueblo sur No se donde Y pues tecnicamente me han dejado ahí Vale, me han dejado encerrado Con otra chica Osea, una de pelo morado No es pelo rojo Estoy, estoy, estoy alucinando Estoy alucinando Una chica de pelo rojo Que al igual que yo Esta atrapada Asi que supongo que Supongo que vamos a tener que escapar A ver Vamos a ver Este supongo yo que es para irse por arriba Este seria golpeandolo Y jugar al muerto Ok, me gusta ese Ok, osea, si se ha hecho el muerto Osea Y se la van a creer Creo que esto no va a funcionar Porque me van a tirar por la basura Si, lo sabia Lo sabia Si yo me hago el muerto Obviamente me desechan, vale Es muy bueno porque La, la Esta cárcel en la que estoy Es una secreta Osea que nadie sabe que yo estoy aquí Asi que si me muero Pues da igual A ver, este no Esperar por transferencia Esperar por transfer... No, para, porque Osea, para que me transfieran Pero si yo hago este No voy a tener el final con la chica Osea, es lo que entiendo Porque si yo espero a que me transfieran Me llevaran a otra A otra celda En la que obviamente Habra otras opciones Y yo la verdad Quiero hacerlo con la chica De cabello rojo, vale Me gusta, me gusta eso Vamos a utilizar esto Que pedo con eso Me ha gustado Ok Ok, pero y la chica Y la chica No, 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 y la chica Oh, oh, oh Me daba la opción De seguir Osea, de abandonarla A su suerte Pero no, no, no No hay que ser mamones, vale No hay que ser mamones Porque me esta ayudando Porque me esta ayudando Además quiero, quiero ver la cinemática Con los dos Distracción Porque siento que esto Me va a tirar un meme Siento que esto es un meme Si que se, si es un meme Ese es el meme donde baila Espera, que? A ver otra vez Me encanta Como, como coño puedo hacer ese baile yo? Que? Pero me encontro, me gusto el baile Por que? Por que? Que parez la música pibes? Por que? Aparas la música? si que me a gusto Vale Al parecer La distracción No funciona Simplemente No se、 te lleva a bailar Es lo unico Sincronis Take Down Osea que nos sincronicimos Para ahogarlos No se, siento que Sicsusto que la mejor opción es esta Ya ha funcionado en serio Osea si ha funcionado Ok, tenemos que abrir la puerta Una puerta como de arriba ¿Va? No sé por qué siento que esto no va a funcionar ¿Vale? Esto simplemente me dice Peligro, esto no funciona, aléjate The Force, o sea, la fuerza No sé por qué siento que Las mejores opciones son en equipo Pero vamos a intentar con la fuerza Ok, en serio, en serio Me estás diciendo que realmente No, ¿qué están así? ¿Qué hicieron? Ok, ok, fue buena idea Fue buena idea haber soltado a todo el mundo Así, así ya hay más distracción, ¿vale? Así ya no solo se sentarían en ellos Sino en ellos, ¿vale? O sea, sino en muchas personas, sino en ellos Ok, aquí nos da la opción De elegir a quién utilizamos Si a la chica o a Henry Pues yo creo que la chica Tiene mejor probabilidades de atinar con el taser No, con... siento que la granada Es mejor para un grupo, un grupo de cuatro ¿Vale? Ok, la granada para Henry Y ahora tengo que darle un arma A la chica, ok, ok Me gusta, me gusta esta cooperación Vamos a darle el taser Electricidad más granada Es igual a una explosión aparentemente No, no esperaba que Ella le disparara directamente a la granada Realmente no esperaba eso La granada Y esto, a ver Uy, uy, el chico me ha gustado Esa iniciativa de Oye, pues ya estoy muerto Me aviento, o sea O sea, me ha gustado esa iniciativa Bueno, al parecer la granada no funciona Tendría que ser esto Y esto, o sea What the fuck? Ok, ok Ha usado el poder de la estupidez No, no entendía ahí Ok, se han disfrazado Y ahora A ver ¿Qué puede ser mejor? ¿Pasar nada más? ¿O saludar? Siento que Es que, es que Si yo tiro esto Ellos van a bajar A ver qué pedo Y esta Significa como que Nada más voy a pasar Y voy a ir de lleno Pero yo me quiero ir por el elevador O sea, yo quiero ir por el elevador Hey, what happened? Ok, la traición, ¿vale? La traición, hermano La traición A mí me gusta Vale, me está gustando No, hay que ayudarla Hay que ayudarla ¿Qué podemos hacer? ¿Ayudarla? ¿O simplemente reírnos en su cara Y dejarla a su suerte? No sé, la verdad La neta, la neta Quiero salvarla, ¿vale? O sea, no hay que ser mamones O sea, esto te da la opción De simplemente burlarte Y a tomar por culo Es que mira, me gusta Quiero presionar esa madre Pero no, no, no No hay que ser mamones La adrenalina ¿Pero por qué? Si ya tenía la adrenalina ¿Por qué no golpeaste al tipo mejor? Supongo que esta es la que funciona Me estás jodiendo O sea, que de a huevo Tenía que burlarme O sea, como traicionarla O sea, de a huevo Tengo que traicionarla O sea, ella se pregunta ¿Gracias? ¡Hostia! Y ahora me da la opción De salir por el auto Escapar por... Bueno, aquí no O sea, se alcanza a ver Como que hay un riesgo O sea, una montaña de caída O sea, que escapar por aquí No sirve O sea, no me sirve Directamente me iría a un hueco El carro no me garantiza Que realmente va a pasar O sea, no me garantiza nada Vamos a ir por acá Por la moto No, no, no O sea, me está diciendo Que voy a pasar 50 años aquí Carajo No puedo pasar 50 años Estos son los beneficios De salvar a la chica ¿Vale? ¿Qué final de hostia, chico? ¡Me ha gustado! Convictos O sea, alianza de convictos Me ha gustado Me ha gustado, carajo ¡Hostia! Este tiene 5 finales No sé Si a la gente le gusta Yo hago un directo Haciéndome cada final O sea O sea, si a la gente le gusta Esta güeya Yo hago un directo Sacando todos los finales Mira, ya nada más Me quedaría este Concha tu madre Dice aquí ¿Qué dice? Concha tu madre Ah, no, dice Completing the mission Completando la misión Bueno, chicos Si te gustó el video Muy bien Si no, pues también Y aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa